¡Aplausos! Antes de dar el ministro del jurado, fuerte aplauso, a su jurado de la Alonso. ¡Bien! Fallo de este compañero, en decisión, un ánimo del jurado, el ganador con el grupo. Y aquí, a quien trazar, la unión de la unión de la unión de los años de la Alonso, la unión de los años de la Alonso, la unión de los años de la Alonso.